Hola académicos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren excelentemente bien y sean bienvenidos a un vídeo más desde su canal David Biker. En esta oportunidad quiero comentarles acerca de una de las motosiletas del estilo chopper que viene contando en la marca itálica, la TC250 en color negra. Es uno de los modelos que de hecho ya tenía un buen rato en el mercado mexicano, sin embargo, pues había descontinuado y actualmente ya están disponibles en cada una de las tiendas, como son en cada tienda Electra. Especialmente esta motosileta llega a estar rondando su precio para las promociones del mes del buen fin, y de hecho pues serían las promociones del 15, 16, 17, 18 de este mismo mes, en la cual pues ya estamos hablando de una motosileta que a decir verdad, en un motor 250 centímetros cúbicos, su precio está rondando ya los 36,999 pesos que la convierte en una de las motosiletas un poquito más económicas. Es una motosileta con bonito diseño, viene un bonito estilo, un estilo retro, un estilo clásico, que de hecho en cuestión al tema de sus espejos, pues van directamente pegados al contrapeso y eso se mira mucho más bonita. En temas de diseño, pues tenemos un escape con doble salida, freno de disco en ambas llantas, las suspensiones pues ni que se digan, ahí tenemos unas suspensiones muy bonitas, vienen muy grandes sin cuestiones al tema del diseño para lo que está hecho. Tenemos igual una postura más cómoda, tanto para la persona que te esté acompañando en esta parte, y pues de hecho es una motosileta que puedes presentarte de forma individual, en la cual pues ya vas montado arriba de ella. Tenemos igual un puerto USB donde puedes cargar tu teléfono, y pues vámonos directamente a las características principales. De hecho en el tema de las promociones llegan a bajar otros mil pesos más, y baja a 35,999. Igual si quieren tomarlo como dato interesante, que ya están bajando ya en tema de precios. Actualmente su potencia que se está manejando es de 17.8 caballos de fuerza, a las 8.5 revoluciones por minuto, con un cilindraje de 250 centímetros cúbicos, un torque de 16.05 Nm de torque, llega a correr una velocidad de 118 kilómetros por hora, y su tanque pues es de capacidad de 15 litros, especialmente una motosileta que está hecho para lo que es, y tendríamos ya solamente, el usuario solamente marca que es una motosileta para una sola persona, especialmente en temas de llantas, tenemos una 110-90-Rin16 adelante, mientras que la parte de atrás una 130-90-Rin15. Temas de su rendimiento, 24 kilómetros por litros, que no está nada mal. Y bueno amigos, sin nada más que decir, deja en los comentarios que te parece, yo soy tu amigo David Viker y nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!